Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva. Buenas noches a todos los que se encuentran aquí presentes y a todos los que nos siguen en redes sociales. La iniciativa de decreto en análisis tiene como objetivo el establecimiento de una restricción normativa para que los municipios del Estado de Quintana Roo, en su respectivo ámbito de competencias, no puedan autorizar la colocación de anuncios publicitarios que tengan contenido de cualquier tipo de violencia, de estereotipos sexistas, degradantes o discriminatorios contra las mujeres, niñas y adolescentes. En relación con la violencia y discriminación en contra de la mujer, el sistema normativo del Estado Constitucional de Derecho debe ser capaz de impulsar un cambio cultural. En esta misma tesitura, la Convención Latinoamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su artículo 8, establece como una obligación para todos los Estados miembros la ejecución de acciones progresivas para que todas las autoridades adopten medidas para modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal de la Administración de Justicia. De la misma manera, la presente propuesta legislativa va acorde con la Agenda de Objetivos 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en su objetivo número 5, el cual hace referencia a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En conclusión, la presente iniciativa de Creto tiene como propósito fundamental la protección de la dignidad y los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Quintana Roo, así como impulsar un cambio cultural en la sociedad quintanarruense, fundada en la eliminación de estereotipos y roles de género machistas que cosifican el cuerpo y la sexualidad del género femenino. En tal sentido, quienes integramos la Comisión para la Igualdad de Género de esta Honorable Décimo Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa en estudio. Con base a lo expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes puntos. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción cuarta al artículo 15 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Se adiciona la fracción séptima del artículo 67 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y se adiciona a un segundo párrafo el artículo 165 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo en materia de prohibición de anuncios sexistas. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a las iniciativas de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Es cuanto.